bienvenidos amigos estamos en explorando ando ya regresamos de vacaciones y pues déjenme decirles que les tengo una súper recomendación que está ahorita en cartelera se titula el gato con botas su último deseo vamos a empezar este programa de los gatos más famosos del cine la película del gato con botas qué fue lo que más te llamó la atención porque la recomiendas no sé si sabes el origen de este cuento que lleva varios siglos circulando de boca en boca bueno mira el gato con botas es una historia ya bastante antigua data como por el siglo 15 aproximadamente y ha sido retomada en diferentes versiones en el en el cine a esta última el gato con botas su última última vida última vida último deseo se llama el subtítulo me parece muy padre me gustó bastante la historia más que proyectar la vida de un gato considero que proyecta la vida de todas las personas hay muchas personas que tienen miedo al compromiso hay muchas personas que tienen miedo a enfrentar una realidad y sobre todo a entender que no somos eternos veo que la historia va en ese en ese sentido porque aunque el gato tiene siete vidas evidentemente ya se las agotó va pues ya le va restando no entonces es como cada día a nosotros cada día nos resta dicen es que cada día vivo más no en realidad cada día mueres vamos dejando una estela de nuestra existencia y pues depende de nosotros qué color sea sea esa estela y sobre todo qué tan eterna pudiera ser yo veo esa idea en en esta película del gato con botas hay cuatro o cinco situaciones que que sí te ponen a considerar la existencia y bien manejada bien manejada bien manejada porque va dirigida a un público infantil entendiendo en público infantil niño no que quizás por lo menos cuando yo fui a verla pues los niños se reían de lo chusco o de las escenas chuscas creo que es lo único que le llamaba la atención o le llama la atención a un niño de tres años o de cuatro de cinco incluso de seis que todavía no procesan bien la información y no logran entender algunas de las circunstancias de esta película tú tú la viste la recomiendo sí por supuesto que la recomiendo por dos razones porque es una película que es ambivalente es tanto para niños como para adultos para niños porque trae mucha aventura no es una película que se estanque o sea lenta y es de fácil comprensión para un niño pero también es una película interesante para los adultos porque habla de los patrones de los traumas infantiles que muchos adultos no hemos podido superar tales como la ambición el coleccionismo porque a veces estamos anhelando cosas que creemos fuera de nosotros y en realidad no vemos que hay hacia adentro de nuestro alrededor de nuestra familia me encantó la historia y el personaje de Ricitos de Oro todos conocemos ese cuento nos lo contaron muchas veces en nuestra infancia una niñita chiquita llega a la casa de la señora oso y ve tres sopas tres caldos de sopas servidas y prueba la primera y dice ay esta sopa está muy fría no me gusta va la segunda ay esta sopa está muy caliente no me gusta y la tercera pues se la termina igual va a las camas dice ay esta cama está muy dura no me gusta va a la otra esta es demasiado blanda no me gusta y a la tercera esa sí le gusta y así no pero qué pasó con esa niña de Ricitos de Oro que se quedó con la familia de los osos y fue criada por osos bueno pues en esta película del gato con botas lo vamos a descubrir y vamos a descubrir también que muchas veces no los personajes lindos y amorosos y que nos causan ternura pues se vuelven los villanos del cuento bueno chiste local pero también los buenos se vuelven malos y los malos pueden ser llegar a volverse buenos pero yo considero que no hay ni bueno ni malo al final actúas en base a las circunstancias de la existencia y efectivamente de tus deseos cumplidos o no cumplidos es decir el fracaso de tu sueño de vida tienes razón Ricitos de Oro juega un papel muy importante en esta historia y aparte la dobla una pues una actriz que parece ser de origen argentino o al menos el acento es argentino entonces eso le da una comicidad y otro sentido interesante sí la verdad es que sí mezclaron perfectamente la historia del gato con la historia de Ricitos con la historia del niño que probaba las tartas con la historia del niño que probaba las tartas y coleccionaba todos los animalitos y objetos mágicos que había en su mundo porque él no tenía magia pero le atraía la magia entonces se dedicó a coleccionar y coleccionar que la alfombra mágica que las hadas que los cuernos de unicornio y bueno sí la verdad es que es una comedia terrorífica porque al final tiene comedia terrorífica eso es que tiene partes de terror oye no me digas que no te da miedo ver el lobo el lobo me recordó sabes que el juego que jugábamos de niños todos los que aún pertenecían a la generación mileniales que no nos entreteníamos con tabletas ni con celulares a los 3, 5 años sino que jugábamos juegos y había un juego que decía jugaremos en el bosque mientras que el lobo no está porque si el lobo aparece a todos nos comerá bueno creo que nos estás robando nos estás robando esos juegos las cebollitas doña blanca el famoso piedra papel y tijera bueno todos estos juegos ese lobo está muy bien expresado ¿te da miedo el lobo? claro porque aparte le dieron un simbolismo real que significa la muerte o sea y de verdad a quien no le alcanza en determinado momento ese esa sombra que pues sí de cierta manera oscurece pues tus aventuras dices ay quiero hacer esto pero y si y si y pues prácticamente este personaje le está pisando los talones al gato con botas y pues él ya no se puede dar el lujo de ser tan aventurero porque ya está al borde de su última vida y pues necesita conservarla pero ¿qué va a hacer con esa última vida? es un reto es al final es un reto de vida o sea está muy interesante también habla de la mediocridad cuando va a la casa de la señora que tiene cientos de gatos y dice aquí termina mi dignidad esa es una frase célebre esa parte de la historia es buenísima claro porque habla o sea si lo trasladamos al mundo humano pues habla de los indigentes que viven de la caridad que no se esfuerzan por hacer algo por ellos mismos y están a lo que a expensas de lo que otros les den el perrito que conoce ahí que le dice oye yo no soy gato bueno me disfrazé pero bueno aquí estoy y a mí me aventaron y pues jugamos a las escondidillas y nunca me encontraron me encanta el personaje o sea se robó la película el perrito es un personaje pivote es un personaje secundario ya viste como si es comedia terror si es comedia terror claro nosotros como adultos lo entendemos a un niño le da gracia pero sí o sea trae muchas cosas de fondo que son interesantes tanto para niños como para adultos y de todas las edades y claro si eres un adulto consciente y le explicas el significado de cada uno de los aspectos a un niño chiquito pues le puedes abrir sus horizontes no más gatos sí por supuesto tenemos un clásico de 1978 en Estados Unidos se estrenó en 1970 pero en México tardó ocho años en llegar los aristogatos así es aristógatos aristógatos bueno pues vienen de la aristocracia y también de los gatos entonces ahí la aristocracia de los gatos de la madame aristócrata y gato aristógatos aristógatos pues esta duquesa es una animación que sin duda alguna todo niño debería de ver alguna vez en su vida duquesa marito luz merlios berlios y tomás omali tomás omali sí fíjate que yo recuerdo esta película de los aristógatos la fuimos a ver si mal no recuerdo el cine estoy hablando de 1978 tenía yo una edad muy corta no lograba entender aristógatos como un gato como un gato ese no es no esos no son cabina ese es de ese es de quién ese es de Alicia en el país de las maravillas es el chichai si los aristógatos por favor para identificarlos este lo fuimos a ver al cine y yo pequeño no lograba entender como un gato pues podía hablar pero bueno al final ya me explicaron que era una película y que en las películas todo se vale bueno fíjate que de esta película a mí el personaje que se me hace el más simpático es el gato jazz no sé si todos quieren todos quieren ser un gato jazz básicamente era un musical los aristógatos era un pero todavía era de los buenos musicales de los musicales que no aburren de los musicales que tienen buen ritmo y buena letra entonces me agradó bastante tenemos en pantalla al gato de Alicia en el país de las maravillas no sé si quieres así es es el gato de Alicia en el país de las maravillas el director fue Clyde Jerónimo en 1951 se estrenó esta película y fíjate que hay una frase que todo el mundo dice cuando va a tomar fotos que salió precisamente de este gato Sheesh Shire que es sonríe como as sheesh pues viene de su sonrisa del cuento de Alicia en el país de las maravillas un gato muy psicodélico definitivamente como la historia de Alicia en el país de las maravillas y posteriormente bueno el director de Tim Burton pues le quitó los colores rosados y el gato quedó gris con negro Tim Burton era muy blanco negro no me gusta dicen que es un genio pero tú opinas cosas distintas ok después los aristogatos justamente de 1970 se estrenaron en 1978 ya hablamos de ellos y en el número 7 encontramos al gato que justamente hablábamos al principio Orión que es tiene una función muy específica en la primera película de los hombres de negro ya que el gatito porta en su collar una canica y esa canica se supone que es una galaxia por la cual la cucarachota y están casi al borde de una guerra universal intergaláctica todos los extraterrestres sí, yo supongo que este gato si era real pues digo yo quiero creerlo no lo sé, no tengo el dato pero la historia se basa justamente en encontrar a la galaxia que está en el cinturón de Orión y el cinturón pues es el el collar el collarcito y el gato se llama Orión se llama Orión entonces se reduce a una búsqueda interminable cuando el gato ahí andaba ahí andaba en su bueno, su primer dueño que era un viejito que era gobernado por un mini extraterrestre llega a la morgue en la morgue hay una escena bastante cómica con Will Smith y con esta policía que bueno, esta forense médico forense que le está así como que tirando la onda a Will Smith quiero que veas algo debajo de mi falda así de de lanzada estamos nena ve más despacio y y le dice no, es en serio quiero que te asomes y Will Smith pues no capta ¿no? que tiene a un extraterrestre cucarachota amenazándola sí, sí, ese gato me parece interesante ¿otro gato, Fanny? tenemos al gato que se llama precisamente Gato y que sale en la película Desayuno en Tiffany's interpretada por Andrew Hepburn una de mis actrices favoritas de todos los tiempos esta película es este de 1961 y bueno, el gato también juega un importante significado dentro de la película ya que simboliza a ella misma que bueno, dentro de las fiestas y el ambiente social se pierde un poco y cuando se reencuentra pues encuentra a gato y llora y en la lluvia lo abraza y dice ya te voy a cuidar Andrew Hepburn sufrió bastante en su vida tuvo enfermedades hay que recordar que escapó de la primera segunda guerra de la segunda guerra mundial ella iba a ser bailarina sin embargo, bueno por azares del destino llegó a Hollywood hizo un casting y de ahí al estrellato y terminó, bueno ya cuando no grababa fue representante de la ONU ajá, sí se dedicó a toda su vida a ser embajadora de la ONU con motivo de la alimentación o para atacar el problema del hambre del hambre en África porque ella sufrió sufrió de hambre en la segunda guerra mundial de ahí que tuvo afectaciones a su salud y falleció no muy no muy grande sí, falleció como a los 68 por medio después del gato de desayuno en Tiffany's tenemos al gato de Coraline cómo olvidar esa animación también un tanto terrorífica yo diría que no es para niños o al menos no de todas las edades nunca me pareció para niños la película de Coraline sí, ese gato de Coraline pues es oscuro es color negro y pues es uno de los gatos también más famosos también vamos a hablar de una película de acción que es ese es el gato de Coraline ajá, ese es el gato de Coraline de todos los gatos que hay en el cine pero ese es de Coraline no, no me parece infantil de hecho la historia nunca me parece infantil ay, eso de se me hace muy terrorífico eso de que los padres quieran coserle botones a su hija en lugar de ojos para que se quede ahí en ese mundo paralelo para siempre es algo muy muy terrorífico otro gato aparte del de Coraline tenemos al gato de la película El Padrino este famoso gato fíjate Jorge que cuando estaban haciendo las grabaciones este ese gato estaba rondando los estudios entonces querían que El Padrino tuviera una acción que realmente lo hiciera ver como una persona tranquila pero con mucho poder y pues el director decidió Martín Escocer decidió darle el gato para que lo estuviera acariciando mientras decía su diálogo y la escena gustó bastante y el gato quedó no estaba planeado pero quedó andaba por ahí por los pasillos del set y dijeron este es el gato oh excelente bueno yo te decía después ya El Padrino 2 y 3 todo el mundo fue al cine a ver cómo actuaba el gato no fue no lo contrataron de nueva cuenta en las otras versiones al gato fíjate que hay una película de acción que también seguramente has visto y te encanta es la película Alien y esta película también saca a un gato bastante interesante de hecho se lo come el Alien pero el nombre del gato es Johnnessy si se lo come si se lo come de hecho por eso se salva ella bueno si recuerdo que se lo comía no recuerdo pero si sale el gatito y me gusta me gusta Alien una buena una buena película película de suspenso terror ciencia ficción muy bien lograda para ese entonces a mí me gusta bastante la película y fíjate que no sé por qué será pero la mayor parte de las producciones de estas películas prefieren la misma raza de gatos no sé si has visto que no varían mucho a gatos blancos o gatos siameses excepto los gatos siameses de la dama y el vagabundo pero casi todos son amarillitos de rayitas son la misma raza y tenemos también al gato de Pinocho llamado Fígaro ay qué ternurita ¿te acuerdas cómo juega con el pececito? a mí se me hace entrañable este gatito que realmente no habla porque dentro de la película de Pinocho no habla pero juguetea y con eso no sé te roba la no sé la emoción bueno pero en la versión esta es la versión sí esta es la versión de 1940 de Walt Disney por supuesto fue un elemento que eliminaron en la película de Guillermo del Toro no sale no sale ningún gato no sale el gato el gato otro gato porque vi un collage muy amplio de gatos así es está el gato de la película El Gato esta película que es bastante psicodélica como de art pop porque los vestuarios la ciudad todo en sí está ambientado como en un universo de pop art así bien colorido y pues este gato se llama gato y se dedica precisamente a enseñarles a los niños sus responsabilidades y obligaciones a mí me gusta mucho esa película El Gato de Kat me encanta porque tú dices tiene mucho colorido y también trae una gran una gran historia de reflexión y de madurez para los niños para que aprendan a limpiar la casa está muy mafufo ¿no? está muy mafufo está raro bueno sí está el gato es demasiado grande casi del tamaño de un adulto pero pues ya vimos que sí hay gatos tan grandes ¿cuánto más ese canino americano en la vidriera? ¿qué más? los Maynekun son gatos bastante grandes y pueden llegar a costar bastante bastante dinero como unos 10 mil pesos o quizá más o más dependiendo otros gatos si cambiamos las imágenes porque nos atoramos con el gato de Pinocho pues vamos ahora con el gato de Stuart Little llamado Pelusa este entrañable gato blanco esponjadito que hace como su personaje de villano pero ¿sabes? o sea no creo que sea tanto un villano creo que simplemente está obedeciendo a sus instintos pues los gatos comen ratones Stuart Little finalmente es un ratón entonces pues es difícil dominarlos ¿no? pero es un gato como bastante serio bastante taciturno y bastante no sé no sé qué bueno lo que pasa es que siempre es complicado entender las historias del cine o sea ¿quién puede aceptar que tiene un hermano ratón? o que dos humanos van a tener un hijo ratón tienen preso tienen un hijo ratón y además este ratón es amigo de un pajarito parece un canario y el pajarito y el canario están platicando en su caso conocen y tienen alguna relación con un gato entonces bueno habría que ver que este gato al final no es malo porque también defiende defiende a Stuart Little en una aparte que defiende su territorio al principio también defiende Stuart Little ya cuando Stuart Little ya cuando cuando lo siente parte de la familia ¿no? entonces sí ese gato también tiene ahí una palomita actúa muy bien no sé si fue nominado pero lo recuerdo bastante en Stuart Little ¿no? fíjate que también tenemos otros gatos que han salido por ejemplo en Ghost la sombra del amor que es este pues son personajes secundarios sin embargo salen a cuadro y también tenemos el gato de la película gato negro es un gato negro evidentemente es una película ya de bastantes años y otras películas también han metido gatos como por ejemplo el gato de Babe el porquito valiente esta señora que tiene una granja y bueno también tiene un gato este el gato de el Capitán América que se llama Goose que también tiene bastante similitud con el gato de los hombres de negro de Orión es como de la misma raza y tiene bastante parecido no sé si haya sido el mismo pero se parecen bastante y no sé si tú recuerdas algún otro gato que se nos haya ido en esta lista de los gatos más famosos del cine bueno mira ya en el cine en el cine mexicano recuerdo de momento la noche de los mil gatos donde sale Hugo Stiglens una película de terror de un tipo que tiene ahí un cierto conflicto y va coleccionando a las mujeres y les corta la cabeza guarda las cabezas y el cuerpo se los da a comer a los gatos esa película está interesante esa película está terrorífica suena terrorífica suena muy bien suena muy bien es la noche de los mil gatos con Hugo Stiglens otra película de gatos también es más oscuro que la noche sale si mal no recuerdo Susana dos amantes que no tiene mucho falleció Lucía Lucía Méndez no recuerdo las otras actrices pero pues la historia se narra a partir de que muere alguien deja una casona pero es dueño de un gato de Becker Becker el gato entonces está también es de terror es de terror esta película mexicana recuerdo de momento esos dos gatos en el cine ya gatos más más de terror personificado ya de seres humanos que actúan pues sí Fanny por esta vez y no mostraste tu ah bueno amigos esta es la cubetita que obtuve al ir a ver mi película bueno la película del gato con botas ya lo saben el gato con botas es un cuento muy antiguo hay muchísimas versiones esta última película que es el último deseo del gato con botas muy recomendable pues muchas gracias no olviden suscribirse al canal seguirme en redes sociales poner comentar claro si consideran o recuerdan de alguna película que nos haya faltado nombrar y quieran que la comentemos y la mencionemos escríbanlo en los comentarios hasta la próxima muchas gracias hasta luego y la próxima y la próxima y la próxima